El poder de espalda lo quería para él, o sea, ese tipo. Ya después de este juego sigue Mike Ray 1, el primero, en donde básicamente llega Mundus y engaña a Dante con un demonio con la imagen de su madre para que pueda, este, para que pueda, pues simplemente agarrar venganza de parte de su padre. Y con eso, me equivoqué, ah no, no me equivoqué, necesito hacer esto. Este, pues obviamente final feliz, todo bonito y así, pero es una historia algo extensa, pero no quiere decir que sea algo bueno. Estos son los estilos, no sé, diferentes personajes, por ejemplo, Trickster, Swordmaster, al fin lo tengo a nivel 3, pero pues ya quedé con que iba a pasar este playthrough con Swordmaster específicamente a nivel 3, porque tiene algo chido Swordmaster, en donde tiene, en donde si el enemigo está como stuniado en algún punto, precisamente el Beowulf con la carga trasera, este hace un daño ridículo. Gruntslinger, no, no, tengo muchas intenciones de subirlo, Railguard nivel 3 es demasiado fuerte, Quicksilver detiene el tiempo, Doppelganger, creas 2. Ahora, un dato bien interesante de Doppelganger, creas así 2 que se mueve exactamente como tú. Lo chido que tiene Doppelganger en la versión de PlayStation 2 cuando salió, obviamente, no me acuerdo si es en la original o en la edición especial, el hecho de que, ok, si tú estás jugando Doppelganger, el Doppelganger es exactamente lo mismo que tú haces, y hay un de este, hay hay un, ¿cómo decirlo?, hay un de este truco, no me acuerdo si es el original o en la edición especial, en donde el jugador 2 que tenga su control conectado, le apachurra a Star, y los dos pueden estar jugando al mismo tiempo, o sea, el Doppelganger se vuelve independiente, y esto es algo muy, muy genial. Tanto de espadas es bueno porque hace esto. Y lo chido es que haces esto, pero en cuanto sube, le puedes seguir presionando y hace una patada giratoria tipo este, tipo este Ryu, de hecho creo que es una parte del cameo, tipo este, porque es un juego de canto. Unosター el capa, uno, dos, tres a un poco más... Mi problema es que hay ¿Por qué los hace auto-target a eso? De hecho, tengo el auto-target desactivado Aquí va uno Ah, bien, eso funciona bien Pero sí, eso es el resumen de hasta este punto ¡Suscríbete al canal! Eso Ahora Sormaster, ahora sí baja Pero sí, este Grandes Ragos es lo que vale Slupcase ¡Suscríbete al canal! No sé por qué no me deja saltar Por el... Por el frame drop ¡Suscríbete al canal! Y a lo mejor por esto ya necesito comprar un nuevo control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bien enseñarme a jugar a puro teclado Este El 4 El DMK 4 lo puedo jugar a puro teclado De ese sí no tengo ningún problema Literalmente Pero este Pero este ni siquiera le veo el sentido de jugarlo a puro teclado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es como hacer un input buffer pero holdings para acá. Y ahora viene el periodo con un estilo muy parecido. No sé todo por el Gengar pero... Fuck. 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 No, 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 no. ah no, no voy a subir ah fuck otro no, no, no Andres Kizaragi Hola que tal Muchisimas gracias por ese follow Ya somos 60 ¿Que tal? ¿Como estas Andres Kizaragi? Y ahora si estoy Bien y tomando refresco Que rico, que rico, que gusto Ya no tomo refresco Tengo que cuidar mis niveles de azúcar No se si Virgil sea así Bueno Vale, no quiere ser eso No, no to' No, no to' Siento No, no to' No, no to' No, no No, no to' No, no to' Es que con este control no se puede. A mi tambien me gusta. Si fuera Royal Guard esto ya estaria muerto. Si tambien es de mis favoritos. Tengo. Todavia tiene. Tengo. 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 es que no con este control no puedo no sé por qué se está tardando tanto tampoco es muchísimo más fácil si no tuviera drifting sería muchísimo más rápido si esta cosa no presentara no presentara drifting es que se pone a caminar es que se pone a caminar por el maldito drifting es que se pone a caminar por el maldito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!